No, está al borde de ser un cacao Ahora es cierto que hay muchas palabras antes de existir Un grupo de gente que no entiendo Continuamos al aire de la pez En bicicleta 21 y 34 De este viernes Que dejó de llover hace un rato Por suerte Va a volver a llover, te lo advierto Dijeron que llueve, momento tía Yo me mojé, pisé baldosas La pasé de un mal culo Yo leí hasta el viernes, me quiero morir Realmente me parece un suicidio La lluvia va a pasar Pero este programa Trató de enfocarse O vamos a tratar ahora de enfocarnos En preguntarnos ¿Qué rol juega? ¿O dónde podemos poner hoy en día Cuando queremos implosionar las categorías? ¿Qué hacemos entonces con la ciencia Alma mater de esta definición Entre macho y hembra? Entonces para debatir algunas cuestiones así Y otras tantas que nos quedan algunas preguntas La invitamos a Lucía Cixia ¿Lo habré dicho bien? Espectacular Brillante Nunca mejor pronunciado Ella es biotécnica Y doctora en estudios de género Primera combinación Así que debe existir prácticamente en el mundo ¿O no? No lo sé No te voy a mentir Pero claro Que garrón para conseguir trabajo después Estoy pensando Se me va a complicar un montón En la necesidad y la especificidad del trabajo de hoy Tu categoría es compleja ya de por sí Es compleja la interdisciplina Sí, es compleja ¿Cómo llegaste a cruzar a esa interdisciplina? Claro Yo me egresé en la UNC en la Universidad de Quilmes El título era licenciatura en biotecnología Y ahí fui a hacer dos años de investigación en la Facultad de Medicina En el Laboratorio de Neurociencias Yo trabajaba con ratones transgénicos Estudiaba el rol de una proteína del cerebro Que estaba ligada a una capacidad que se llama flexibilidad cognitiva Que es cómo nos adaptamos a los cambios en el ambiente Entonces tenía ratones que se llaman wild type O normales o salvajes Que son los que son por naturaleza así Y los transgénicos que no expresaban esa proteína Entonces hacían ensayo de conducta Para ver las diferencias Y intentar descubrir el rol del receptor Eso es ciencia básica Se intenta descubrir el rol de nuestras células De nuestras proteínas Y a partir de eso la ciencia aplicada Va a aplicar ese conocimiento Con fines productivos para la salud Me gusta Lo que nosotros hacemos es comparando 20 párrafos distintos Acá es comparando dos tipos de ratas distintas Para ella es ciencia básica Para nosotros es chino básico ¿Y qué aparece ahí cuando empezás a estudiar esas ratas? Bueno, aparecen dos situaciones que van en paralelo Pero son distintas Una son las condiciones estructurales del laboratorio Que era una forma de organización bastante androcéntrica En el sentido de darme cuenta Que la producción de conocimiento estaba hecha Desde la mirada del hombre Un tipo de hombre No estamos hablando de blanco Cis, así que no es trans Heterosexual Occidental Occidental Esa era una de las formas en las cuales la ciencia se producía Y se encarnaba en quienes eran autoridad En los laboratorios Que son siempre varones O sea, estamos hablando de un mundo cis, ¿no? Imagínense que las personas trans en general Tienen muchos más obstáculos para acceder Eran varones cis en general Y la autoridad de conocimiento Y la autoridad de conocimiento tenía que ver también con dictaminar un poco los valores que eran importantes o considerados indispensables para hacer lo que se llama buena ciencia Que era la objetividad y la neutralidad Eso es estar encarnado también en el varón pero en tanto a género, ¿no? Género masculino, digamos Entonces, para hacer buena ciencia yo tenía que dar crédito de poder tener objetividad y neutralidad Es decir, dar crédito de valores masculinos Porque sos una apasionada irracional Bueno, hay una dicotomía tal cual Que tiene que ver con la división de géneros La dicotomía, como dice Diana Vajera, tiene dos características Una es que es excluyente En este caso es hombre o es mujer Y la otra es que es exhaustiva Es decir, no hay nada más que esas dos categorías Eso va acompañado de un sistema de valores Que se va como a instalar a partir de la ciencia moderna Y en este sistema de valores, como bien decís Va a quedar la razón de un lado, la emoción del otro La objetividad de un lado, la subjetividad del otro Lo abstracto de un lado, lo concreto del otro Y automáticamente podemos determinar Qué géneros se adecúan a cada columna que acabo de mencionar Vamos a asociar lo masculino con la primera Y lo femenino con la segunda Y lo público con lo masculino Y lo privado con la segunda Tal cual Entonces, para hacer buena ciencia Tenía que dar crédito de unos valores masculinos O hacer mala ciencia, básicamente Entonces, ese fue mi primer motor Para intentar hacer una reorientación En la investigación que estaba haciendo Y el segundo fue que concretamente Cuando se hacía un ensayo de conducta Me dijeron que solo trabaje con machos ¿Por qué? Pregunté Y me dijeron que era para evitar Las fluctuaciones hormonales de las hembras Entonces, ahí dije Bueno, pero si es solo machos Calculo que los cerebros deben ser iguales Porque también tenía el imaginario Que hay una dicotomía de los sexos En la cual realmente creía Cuando yo estudié En la formación académica Pensé que la biología tenía la verdad Y dije, bueno Hay varones y mujeres Hay una constitución genética Hormonal Nunca pensé que era determinante De mis habilidades y conductas Pero dije En términos biomédicos Está bien Entenderlo así En ese mundo compro la diferencia Dijiste Tal cual Y cuando voy a hacer investigación biomédica Ciencia básica Solo usaba machos Entonces dije, bueno Entonces el cerebro no va a haber diferencias Y empecé a ver si había diferencias o no Y me meto en PubMed Que es como la base de datos más grande que hay En publicaciones biomédicas Y pongo dimorfismo sexual cerebral Y veo una serie Una cantidad de artículos Que buscaban diferencias En cualquier parámetro El horror ¿Qué es el dimorfismo sexual cerebral? Bien El dimorfismo que existen solo dos tipos Dentro de la especie Si es sexual Es de acuerdo al sexo Entonces habría Un cerebro de varón Y un cerebro de mujer Se buscaban diferencias Partiendo de agrupar Mujeres por un lado Y varones por otro En los procesamientos de emociones Humor Imágenes eróticas Toda una batería Que generaba un mapa Que constituía el cerebro femenino De una manera Y el masculino de otra De acuerdo a los roles Que nuestros ancestros Tuvieron en la reproducción Entonces había una cuestión evolutiva Para justificar Desde donde se partían estas hipótesis Y ahí yo dije Bueno Pero entonces ¿Cómo voy a usar solo machos? Si en teoría Hay dos cerebros Solo cuentan Para decirme Que el cerebro de la mujer Es más emocional Que limita mis capacidades Y mis conductas Porque eso está asociado también A cierto imaginario social Y por el otro lado Cuando es por el tema de salud Se omite Y me sentí Cómplice de una producción De conocimiento Que era bastante perjudicial Para toda la humanidad Menos el 1% privilegiado Que es este tipo de varón Porque no solo se está haciendo Ese binarismo Entre los distintos cerebros Sino que solo se están estudiando Las conductas y respuestas De un solo cerebro Y el otro cerebro En teoría Quedaba completamente desestimado Para estudiar lo que sucedía Además de todo Y después me enteré Que las fluctuaciones hormonales También sucedían en machos Lo que pasa es que Siempre se asoció Eso es muy interesante Porque siempre se asoció La fluctuación hormonal Como un desequilibrio emocional Entonces A la mujer Se la asoció Históricamente Con listeria Por ejemplo Y cuando surgió La endocrinología Que es la disciplina Que estudia El rol de las hormonas Empezó a justificar Ese desequilibrio emocional Por el sustrato hormonal Entonces El hombre Que era estable No presentaba esa fluctuación Sin embargo Hoy El 53% De los ensayos preclínicos Es decir En animales Que no se puedan reproducir Es porque tienen Un mal reporte de datos Y en ese mal reporte de datos Estar No notificar Las fluctuaciones hormonales Del macho Claro Y además Al no poder haber Una comparación De las dos partes O sea De los dos tipos de cerebro ¿Cómo pueden Darse resultados De Si son iguales o no Si nunca se estudió A partir de De los ensayos preclínicos En animales Tal cual Si se hacen personas Que son estas investigaciones Que pretenden Justificar En términos biológicos Estereotipos de género Vamos Lo que se puede ver Cuando se hace un análisis crítico Es que se parte De los estereotipos de género Es decir Partimos que La nena juega con muñecas Y el nene A la lucha Y con pelota Porque supuestamente De acuerdo a estas hipótesis De las neurociencias Los roles que tienen En la evolución El macho proveedor Y la hembra Destino biológico Procreación Es decir Que la ciencia Se rige por esos estereotipos Hoy en día Lo pregunto Parece novedad Pero creía que no Tal cual Es que yo cuando me enteré Dije ¿Cómo que la muñeca La elegimos? Porque está determinado En el estadio fetal Porque Hay una programación hormonal Que de alguna manera Va a justificar La actividad del juego Tal cual Entonces Hay como tres características O tres actividades Que desde la neuroendocrinología Que es la disciplina Que estudia El efecto de las hormonas En el cerebro De acuerdo a ella Esta disciplina Hay tres actividades Que están determinadas Por los niveles de testosterona En el estadio prenatal Que se interpreta Que en el macho Y en el varón Son mayores Que en la hembra Y en la mujer Y esas tres actividades Son La actividad de juego Como decía antes Es verdad La nena Con muñeca El nene a la lucha Y después La identidad de género Y la orientación sexual Entonces también Hay una pila de trabajos Que intentan Buscar correlatos biológicos Como agentes causales De nuestras conductas Prácticas sexuales Y de nuestra identidad de género Por eso hoy Las personas trans Están patologizadas Por ejemplo Y se considera Que es biológico La orientación sexual Que tenemos Desestimando todo Lo que es la práctica Cultural Y la inserción Del sistema En cada una De nuestras conductas Tal cual Y desde los Desde los discursos Más progresistas Te pueden decir Una predisposición Lo que pasa Es que en esa predisposición Está la mayor definición Y bueno La influencia social Es Es un poquito Y también está El canal que habilita Todo el asunto De las medicaciones Porque si vos tenés Una predisposición O una biología Que te determina Tal o cual cosa También la podrías controlar Si Tal cual Y cuando te empezaste A encontrar con este Universo De definiciones O de investigaciones Cada vez más oscura Sentiste que había Alguna posibilidad De intervenir En estas categorías De investigación De modificarlas De probar otras cosas O te expulsó Absolutamente Bueno Yo Renuncié Después de una crisis Soy muy sensible A eso también ¿De cuál? Yo me la doy Dije Bueno Esta vez me voy Y ahí Escribí un proyecto Que tenía que ver Con neurociencias Y feminismo Ahí conocí a Diana Mafía Y Diana Pérez Que fueron mis Directoras de tesis Y la idea Fue hacer una crítica Desde la epistemología Feminista A esta producción De conocimiento Ahí empecé a leer Epistemología Feminista Y me di cuenta Que había otras Alternativas Y que no había El método No existía El método Científico Que de hecho Lo plantean Como el método Y que la objetividad De neutralidad En realidad Eran falsas Que la objetividad Estaba tenida De hipótesis sexistas Y antrocéntricas Y que la neutralidad Es un valor en sí mismo Como que yo Desde la experiencia personal Haciendo ciencia Estaba intervenida Por mi subjetividad Y mi vida personal No es que Me descarno Para meterme Dentro de la sala De conducta Y digo Bueno, ahora Voy a ver la verdad Voy a borrar Todos mis pensamientos El delantal blanco Te distancia Absolutamente Y te alejas De todo lo que sucede Es como la matrix Te ponen un aparatito Y te hacen olvidar Es imposible Es imposible Es imposible De llevar a cabo Pero es la base Sobre la cual Se articulan Todas las definiciones Que después Definen todo el resto De nuestras conductas Y por eso Estamos también Tratando de meter La ESI En algún lugar De la currícula Educacional Básicamente Porque la división Macho y hembra En esta diferencia Cerebral Es la base Que después Articula Todas las diferencias Que se siguen Engendrando Sí Y dentro De la ciencia Sentís que hay Lugar Para hacer crítica Para buscar Otro tipo De metodologías Para poder Disputarle Algo de espacio A eso Es muy interesante Lo que decís Porque una de las críticas Que hago Es que en realidad Es falso Que hay un dimorfismo Cercercerebral No existen dos cerebros No porque todos sean iguales Sino porque son todos diferentes Por lo que nos caracteriza Como especie Que es nuestra alta plasticidad Cerebral Y es con la facilidad Eso es Cómo incorporamos Experiencia A nuestro cariño neuronal Es decir Que en estas prácticas Se van a encarnar En todo nuestro organismo Pero especialmente En el cerebro Entonces Al hacer esa crítica Justamente Las críticas más fuertes Que recibí Dentro del ámbito Neurocientífico Fueron de mujeres Y esto me parece interesante Porque a veces Asociamos El género Con automáticamente Ser androcéntrica O no androcéntrica O androcéntrico O no androcéntrico Y en realidad No es quien hace ciencias Sino cómo la hace Qué valores encarna Entonces cuando vos Ves que los argumentos Son tan rígidos Es con la misma rigidez Que se produce conocimiento Con esta idea De la objetividad Y la neutralidad Así que es muy difícil Desde lo que llamamos Ciencias duras Que de vuelta no es casual Porque dentro de la economía Está lo duro Asociado a lo masculino Y lo blando a lo femenino O sea que nos expulsan Definitivamente Esa producción de conocimiento Es muy difícil Hacer una modificación En el proceso de producción Sí Sobre todo porque En realidad Está muy validado Que hay machos y hembras Y eso es algo Que también descubrí Que no es así Que quiero aclararlo Porque también dije Que me formé académicamente Pensando eso Y hoy me doy cuenta Que con la complejidad Que es cada individuo Cada persona Cuando más nos adentramos Más vemos Lo imposible De definir el sexo Como que no hay tal dicotomía Y solo puede ser En mi criterio Válida En un ámbito clínico Como una aproximación No prescriptiva Y normatividad De nuestras conductas Sino en términos de salud Entonces ¿Crees que es posible Una investigación Que no sea binaria? Que no haga esta edición Entre macho y hembra? Bueno Justo propongo Como punto de partida El cerebro Para romper con esta forma De agrupar Varones y mujeres Sobre todo En los estudios cerebrales Porque puede dar Fasos positivos Agrupar de acuerdo Estas categorías ¿Por qué? Porque si haya o no diferencias Va a depender del azar De los cerebros Que componen la muestra Entonces Partiendo desde esa perspectiva Que es con La singularidad del cerebro Es la regla Y no la excepción Es cuando podemos revisitar Toda la forma de producción Y empezar a pensar Que Como punto de partida Si agrupamos en varones Y mujeres Para una aproximación A cómo impacta Nuestra constitución biológica En el desarrollo De enfermedades Después hay que seguir Ahondando En los estilos de vida Por ejemplo Que son los roles de género Porque son estilos de vida Tiene que ver Con los hábitos alimenticios La actividad física El consumo de alcohol Y eso impacta En nuestro organismo Entonces Hay veces Que en realidad Enmascaramos de sexo específicas Es decir Como si fueran biológicas Predisposiciones Y prevalencias Que en realidad Son de género Género específico Que tienen que ver Con los estilos de vida Independientemente De lo que entendemos Por sexo Que es como La constitución biológica De acuerdo A la categorización Esta dicotómica Claro Y todo este planteo Estas hipótesis Que vos nos traes hoy acá Que cuestionan El discurso de la ciencia ¿Tienen cabida En las universidades? ¿Hay alguna cátedra Que pueda llegar A tratar esto? ¿O todavía es impensado? Bueno En Puan Ahora se ve la materia Filofeminista Que para mí Lo que tiene interesante Es que revisita La bibliografía Que se ve En la formación de filosofía Que son todos hombres En primera instancia Hace visibilizar Que no se ven mujeres Y en segunda instancia ¿Qué pensaban esos hombres De las diferencias sexuales? Creo que esa línea Todavía no está puesta En carreras Como en las ciencias exactas Y naturales Aunque por fuera De la currícula Aparecen Programas de género Comisiones de género Pero dentro De la formación académica No está hasta Revisión De hecho La historia De la ciencia Cuando se da En mi formación No la tuve Por ejemplo Pero cuando se da Se la hace De una manera Descriptiva Como hechos Nuevamente A históricos A temporales Como si fueran objetivos No se los contextualiza Entonces todo esto Impide ver Por un lado La invisibilización De las mujeres Porque explícitamente Fueron expulsadas Y por el otro Una producción de conocimiento Que la sigue expulsando Porque sigue reproduciendo Esta idea De un cerebro rosa Y un cerebro celeste Y que la sigue Circuncribiendo A la mujer A la esfera privada Eso te iba a preguntar Cuando te empezaste A encontrar Con otros textos Que planteaban Otro tipo de metodologías Que tenían más que ver Con las líneas Que estabas investigando ¿Te costó mucho Llegar esos textos? Son textos que flotan Aislados Que tienen como Una interconexión Bueno Creo que Donna Harway Es una gran referente Porque ella viene En el palo De las ciencias Que conocemos Como exactas Y naturales Y yo me describo A su línea De producción De conocimiento Que para mí Tiene que ver Justamente Y que me Me voló la cabeza Y ahí fue Como más allegada A mí Por su línea De donde venía Que tiene que ver Con romper Con la pretendida Universalidad Por eso Cuando hablamos De una ciencia Del punto de vista Feminista Hay que hablar De que feminismo Porque hay un montón De corrientes feministas Y volvemos A la idea De identidad de mujer Como universal Porque ya estamos En una instancia Un feminismo crítico Que en los 90 Empecé a plantear Bueno Hay mujeres cis Mujeres trans Negras Lesbianas Entonces ¿De qué mujer Se va a hacer ciencia? Criticamos El privilegio De un varón blanco Pero ¿Qué mujer Es la que va a producir Conocimiento? Entonces Me parece que ahí La clave está En pensar En un conocimiento situado La parcialidad En contextualizar Los diseños experimentales En qué momento Y con quiénes Con qué sujetos experimentales Se va a hacer ciencia No es lo mismo Mujeres De la ciudad De Buenos Aires Que del Chaco Imagínense América Latina Estados Unidos Como que Hay una cuestión De universalidad Que partiendo De un experimento De un conjunto limitado Muy limitado De personas De bajo poder estadístico Pretende hacer conclusiones Respecto de Nuestro funcionamiento En términos generales Y lo que hay que empezar a ver Es que somos un sistema abierto Que dialoga todo el tiempo Con nuestro entorno Y el entorno varía Por las prácticas sociales No solamente En las cuestiones Sexogenéricas También en los procesos De normativos De racialización Etnia Religión Estatus social Un montón De intersecciones De opresión Que conviven en un cuerpo Eso te iba a preguntar Porque a las ciencias sociales Les llegan A partir de los 80 En la idea De interseccionalidad Y si bien Podemos entender Que se va aplicando Relativamente Tal vez más lento De lo que querríamos Se va metiendo Entonces tenés lecturas Más recortadas Más parciales Como decías vos En cuadrícula No es lo mismo Mujer que mujer negra Que mujer negra Lesbiana Que vive dentro De una favela Entonces Esa especificidad Tiene una necesidad De análisis ¿En las ciencias Les llega la idea De interseccionalidad? ¿O estamos todavía En la nube De la universalidad Absoluta? Esa es mi próximo proyecto Digamos Porque la idea Es como Es eso Cómo proyectar Esta interseccionalidad De los cuerpos En los diseños experimentales De vuelta No en términos Prescriptivos Y normativos Pensando que hay Una biología Que va a determinar Habilidades y conductas De acuerdo A estas intersecciones No Estamos hablando Solo válido En el ámbito clínico Para estudiar El desarrollo Y la prevalencia De enfermedades Y la incidencia De nuestras prácticas Sociales en ellas Entonces Está bueno Empezar a pensar Cómo mostrar Estos diseños Es un desafío Como que no está hecho Por esa intención Algo que recordaba Recién Que decíamos En la editorial Que en realidad Es una cita A Diana Torres Que dice A los feminismos Los alejó mucho La idea de pensar En lo natural O lo biológico Porque justamente Lo natural Y lo biológico Fue siempre El arma Que nos encadenó A la otredad Digamos Desde un punto Como la organización Mundial de la salud Nos sacó A las homosexuales En los 90 Recién Como una enfermedad Entonces Y puta Las personas trans Hice un cambiazo Claro Hice un enroque Entonces ¿Desde qué lugar Podemos volver a pensar A lo biológico O a lo natural Como un punto de partida Para poder revolucionar Cambiar y transformar Y no que nos siga Siendo una palabra Que da miedo Que te pone en piel de gallina Total En ese sentido Yo también Soy partidaria De esta De bueno Esta corriente De los 90 Que tiene que ver Con el surgimiento De la teoría queer De los estudios trans Que plantean Haciendo una separación De lo que fue el feminismo De la segunda ola Esquemáticamente Lo dividimos en olas Primera ola Segunda ola Podemos considerar Tercera ola En los 90 En la segunda ola Se planteaba mucho La situación del sexo Antecediendo al sexo Como había un sustrato biológico O sea En el género Era una construcción social Pero esa construcción social De alguna manera Era una consecuencia No una consecuencia directa Pero bueno Había un sustrato Que lo antecedía biológico Y eso es lo que toma La producción De conocimiento científico Que de hecho Usa sexo y género De manera intercambiable Porque se entiende Que el género Es una consecuencia Del sexo biológico Se construye socialmente Algo que es natural Entonces Lo primero es plantearnos Y acá sí También tomo la teoría queer Que en realidad Es el género Que antecede al sexo Que antecede y construye El sexo Cuando antes decía Que no hay dos Varones y mujeres Una categoría dicotómica Tiene que ver Con una dicotomía De género Que en realidad Está proyectada En los cuerpos Y construimos De esa manera Nuestros cuerpos No sabemos hasta qué punto Nos limitamos Incluso físicamente Con esto De no ocupar espacio Las mujeres Con las piernas cerradas No hace ruido El hombre Desenvuelto El juego Mucho más De contacto En infancia Nunca sociabilizamos De manera diferente Para ver Cuán solapadas O cuán en teoría Dimórficas Son estas diferencias Porque por ahí Las estamos construyendo Entonces Partir de la teoría queer Por ejemplo Tomando esto El género Antecesor del sexo Podemos empezar A pensarnos De alguna manera Como sin esencia Que es la idea Y en ese sentido Es importante Para mí Es una diferencia Entre natural Y naturalización Porque hablar de natural Es plantear Y natural asociado A lo normal Y lo sano Que viene también Del discurso médico Es plantear De alguna manera Algo biológico Que es una norma Y todo lo que se corre De esa norma Que es estadísticamente Lo general Es un desvío Y ahí marginamos A un montón De personas Que se corren De esa norma Entonces Lo que hay que empezar A plantearnos Es que En realidad Lo que hay Son personas Reales Que tenemos que adaptarnos A dos ideales Que son normativos Entonces Desde esa construcción Ideal Nosotras Las personas Adaptamos Nuestros cuerpos Reales Entonces Empezar a Forjarnos Una producción De conocimiento Que entienda esto En la medida Lo posible No es lo que va a pasar ahora Pero va a empezar Va a empezar A romper Con este esencialismo Y plantear Que la naturalización Es lo que nos vuelve Dicotómicas En tal caso Y quiere decir Una producción Cultural Que va a Querer justamente Generar Una naturaleza humana Cuando no hay tal cosa Esa es la naturalización Y podría haber En la ciencia O en un nuevo Paradigma De ciencia O dentro De la crítica De la ciencia Una metodología Que permita Desde lo queer O desde el transfeminismo La investigación Bueno Creo que El primer El primer punto de partida Es empezar A esto que hablábamos antes De conocimiento situado Empezar a plantear Que las divisiones Hombre y mujer No tienen que ser automáticas Primero Los estudios cerebrales Sirven para mí Como punto de partida Porque nos ponen en jaque Es decir Da falsos positivos Empezamos a pensar Gente Cómo agrupamos Los cerebros Porque hay que Validar la población De cerebros Y las categorías De acuerdo a lo que Se está estudiando Ante ciertas prevalencias Como por ejemplo El autismo Que en teoría Es más prevalente En niños Que en niñas Por ahí es válido Agrupar en varones Y mujeres Después discutimos Si hay un origen Biológico o no Yo creo que no Pero Pero más allá de eso Por la importancia clínica Bueno apartamos de eso Pero no nos quedemos ahí Habría que crear Nuevas categorías Tal cual Sobre qué criterio Entonces Eso está bueno Extrapolarlo Al resto de los órganos De sistemas fisiológicos La metabolización De fármacos Por ejemplo Es válido Varones y mujeres Se sabe que Biológicamente En esos términos Ámbito clínico De vuelta No como categoría Normativa Pero se sabe Que la metabolización De fármacos Varía De acuerdo A una constitución Biológica Aproximadamente En dos formas Bueno Vamos a empezar a lupar Varones y mujeres Pero después sigamos Porque también Hay estilos de vida Que afectan La metabolización De fármacos Como por ejemplo La actividad física Entonces puede haber Diferencias en ese sentido Y no sexo específicas Alguien que está relegada Al ámbito privado Y que no va más allá de eso Puede tener Muchas diferencias físicas Con alguien que Todos los días Sale de su hogar A hacer un millón de cosas Y no se encarga De la adentro Digamos Total Y encima Y también tiene que ver Un poco con las prevalencias En términos de lo que se llama Desordenes psíquicos Que por ejemplo La depresión Dicen que tiene Una mayor prevalencia En mujeres Y se busca El origen biológico Porque como es mayor En mujeres que en varones Se entiende que hay Una diferencia biológica Y en realidad Lo que tenés Es una correlación estadística El género femenino Estás encerrado en tu casa Todo el tiempo Como no te vas a cagar Reprimiendo Y tiene una tensión También Y tiene una tensión Con lo profesional Y lo personal Que el varón O el género masculino En general no tiene Entonces hay una tensión Que se encarna en el cuerpo Y probablemente Va a tener más problemas Anímicos Sociales De vuelta Estructurales Volviendo a la idea De la adaptabilidad Que decías En las ratitas Al comienzo Si no hay lugar O si no hay posibilidad De adaptación Dentro de un sistema Científico Que es heterosexual Que es hombre Que es cis Que es blanco Que es de batita Institucionalizada Si no queda lugar A la adaptación Queda lugar Para encontrar las fisuras Y romper todo Me imagino Si sin duda Queremos Pero estamos haciendo Una fisura cada vez más grande Es espectacular Estamos para seguir Entonces profundizando Esas fisuras Gracias Lucia Para que nos acompañe Nosotras nos retiramos Nos reencontraremos El viernes que viene A las 9 de la noche Le mandamos un saludo A nuestra Dominicana Amiga Aldana Te amamos Aldana Que Dios la tenga En Dominicana Nosotras nos retiramos Nos encontramos El viernes que viene Porque ante todo Aguante la comunicación Alternativa y feminista Chau